y la llamó de un teléfono satelital. Montenegro había llegado 11 días antes a la estación 6 de Petro Perú, ubicada en Imasita, Amazonas, para ponerse al mando de 38 policías de la Dirección de Operaciones Especiales, DINOES. Los agentes resguardaban la base petrolera que ya tenía semana rodeada por nativos. Era el segundo gobierno de Alán García en junio del 2008 y el Ejecutivo, gracias a las facultades cedidas por el Congreso, aprobó un paquete de decretos legislativos en el marco del TLC con los Estados Unidos. Es decir, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las normas generaron rechazo de las comunidades amazónicas al considerarlas lesivas a los derechos sobre sus territorios. Aquel 5 de junio, el paro amazónico llevaba 53 días. ¡Gracias! 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 Confianza y cinismo, la columna de Eduardo Darchen. Entiendo que el Ejecutivo no quiera que la confianza carezca de dientes para balancear el poder de un Congreso obstructor. Difícil opinar sin conocer el desenlace de la cuestión de confianza y con tantos valores en juego. Les dejo algunas ideas sobre el debate actual, el futuro y lo creo que es hoy el principal problema para la legitimidad de nuestra democracia. Y ahora dejamos Perú. ¡Gracias! 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 Say alguien después de tomar un mate. ¡Mamma mia! Cuando paso la música tome un mate ¡Sí o sí?! En Colombia tendría que tomar un café ¡Buenos! yo el café no lo tomo, tomo mate, bueno. 9 y 23 de la mañana en Bogotá, hace 17 grados y el cielo está parcialmente nublado, mientras que en la ciudad eterna en Roma son las 16 y 23, hace 24 grados y el cielo está despejado. Y ahora sí, ahora la pausa para el mate, la música de Colombia, la de Loren, vamos con la mala sangre y el tema Míranos Bien, se lo dedicamos a Diana Moreno, que nos escucha de Florencia Caquetá. Entonces para vos, Diana, la mala sangre y Míranos Bien, dale, vamos. ¡Vamos! 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 Nos destacamos entre la gente, nuestros discursos son diferentes. Míranos Bien, somos estúpidos, somos escépticos, somos ridículos, y sin escrupulos, eres estúpidos, si tú votaste por mí, si no se enjuician, sería un insulto. Si hoy te robo, mañana inculto, con un abrazo, te digo hermano, mientras te miento, te doy la mano. Míranos Bien, somos estúpidos, somos insípidos, somos ineptos, Míranos Bien, que nos da poro, crees que el tonto soy yo, si tú votaste por mí, no se preocupe, confíe en mí, que todo va a estar peor. Así es la vida, o así nos dijeron que era, sigamos avanzando, que mañana será otro día. Míranos Bien, somos estúpidos, somos es heptico, somos ridículos, y sin escrupulos, eres estúpidos, si tú votaste por mí. ¡Gracias! Romafutura.it Era la música de Colombia Era la mala sangre con el tema Míranos bien Y dicen el gay men ¿Somos humanos porque miramos las estrellas? ¿O miramos las estrellas porque somos humanos? Mientras que André Guidé dice Lo importante se halla en la mirada No en la cosa mirada Y bueno Te digo también que para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast Debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y te aparecerá nuestro programa Te recuerdo que Spreaker se escribe Spreaker con K Entonces, Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y a escucharnos Y si quieres enviarnos un mensaje por Whatsapp Puedes hacerlo al número Más treinta y nueve Tres, tres, nueve, seis, siete, cinco, cuatro Uno, dos, cinco Y aquí hay uno Estela Arriaga Desde Buenos Aires, Argentina Para vos Estela Un grandísimo abrazo Y me estoy tomando el mate, che Ahora sí Es otro cantar Y hablando de cantar No, ya cantamos Vamos Con, con, con Dale Dale, querido Vamos Eso Eso, eso, eso Vamos las noticias de colombia y aquí vamos al congreso avanzará el proyecto que según críticos oficializa la mermelada la reforma está agendada para este miércoles en la comisión primera del senado así se vuelven más dulces los muchachos esta posibilidad está hoy latente en un proyecto de reforma constitucional al que le restan apenas dos debates que permiten a los legisladores de manera pública que puedan gestionar recursos que consideren necesarios para iniciar proyectos en sus regiones el proyecto fue incluido en el orden del día para este miércoles por la comisión primera del senado para su séptimo de ocho debates según se informó la prensa y la idea es de darle prioridad para debatirlo entre los primeros puntos de la agenda y ya vamos al ministerio de justicia el ministerio de justicia responderá sobre la extradición de santrich según sesión de control político está prevista para hoy en la comisión del senado temas de la extradición la garantía de la no aplicación de este mecanismo al exguerrillero jesús santrich y las críticas que ha recibido la jurisdicción especial para la paz jefe en las últimas semanas serán debatidos en la comisión segunda del senado hoy